¡Suscríbete al canal! bienvenidos a Waratoy, que juguete, hemos cambiado el patinete porque el otro como dijimos parecía muy pequeño para el, aparte como dijo el hermano, a ver que estas haciendo, si esto se tiene que quitar, pero eso es para que lo quita pero si eso es, eso es, eso es lo de menos, a ver, y como dijo el hermano, pues parecía más infantil, este no sabemos vamos a ver si este tiene patilla, el otro no tampoco tenía, y las prestaciones técnicas pues eran bastante escasas aunque bueno, este tampoco es que tenga mucho más, porque eso está orientado para niños y evidentemente pues tampoco va a correr ni 20 kilómetros pone que son, aunque la altura es la misma, ¿no? pone que aproximadamente unas 6,8 millas, 11 kilómetros de velocidad, creo que es uno más que el anterior aunque tenía dos modos de velocidad, puede ser que este también sea dos modos pero parece, yo, este era más grande, aparentemente y veo que 160 voltios, 50 kilos yo creo que la altura, ah no, pone que la altura son 120, esto es más alto por eso ese era ¿y el otro cuánto era? el otro era 110 a ver, que más 100, aunque pone, bueno claro, 110 libras que son 50 kilos 120, 160 centímetros de altura será ¿pone alguna prestación más? hombre, la caja es mucho más grande no, déjame, que yo sé a ver si vamos a salir si tampoco, ya está ¿ves? pon las tijeras afuera de aquí junto a ella las tijeras, ságanlas, a ver bueno, salga tú aquí está el cargador aquí está el cargador vamos a ver 10 funciones vamos a ver ¿qué saco yo esto? bien a ver como parece mucho más grande como decimos para que al menos le dure un par de años o más mínimo un par de años el otro es que parece que tendrás que cogerlo todo entero porque sobra que conectarlo lo sé, pero ayúdame ¿no? pues no esto pica 30 kilos no 40 ¿cómo que 30 kilos? o sea, andando 40 pero coge de ahí abajo de la base del manillar la plataforma es mucho parece más ancha sujeto ¿el qué sujeto? me vas a dar otro golpe como se lo vieran esto pero es que ahora todos los vehículos claro que sí, muchacho ¿qué estás haciendo? si es así quítale el plástico de la rueda sí, quítale la patilla vamos a ver ¿cómo tiene que ser? es que entre la bicicleta y el otro patinete ¿dónde están los vehículos que llevan patilla ahora? ¿cómo los sujeta? ¿los tiras al suelo para que se estropeen antes? ¿y dónde está? la quedas mucho es más grande ¿dónde está? voy a enchufarlo es más grandote pero aquí le pulsa no sé si te pulsa no sé qué voy a pulsarle a ver esto sería confundar sí, este es el fren el manillar es el fren pero ¿cómo sabes? pero esto no está o sea, ¿dónde vas para cargarlo? sí, pero habrá que verlo a ver las instrucciones ver si lo del manillar está ya conectado o hay alguna forma de si se puede subir bueno, dijo que no no se podía subir más pero vamos la verdad que parece más es más grande vamos al vamos a ver las instrucciones que vienen varios en los diferentes idiomas la llave está que se la paga para afianzar algo bueno, cada uno de ellos cada uno de los manuales que se les pega en diferentes idiomas este es el manual de usuario información importante y manual del producto declaración de conformidad y esto no sé qué es tiene hasta timbre esto tiene que ser lo de la velocidad el freno este es el botón de encendido un momentito que lucen más psicotrópicas ahí se enciende ahí parpadea ese era el nivel de carga pero cómo se mueve si se moverá no se mueve pues es el manillar ¿quieres el manillar? tampoco este es el acelerador pues esto no se mueve no pues encenderse se enciende así que habrá que seguir mirando las instrucciones hay algo más en la caja ¿cuántas bolsas de esas vienen? de humedad tengo 5 bolsas 5 bolsas eso nada no viene nada más perdón 6 bolsas madre mía apaga por favor bueno ahí está para cargar está la tapa de carga después esto de aquí no sé si voy a poder hacerlo con una mano esto es el seguro es ahí hace daño para recoger el patinete que se queda así y esto habrá que sujetarlo de alguna forma y es más sencillo hasta cerrarlo porque campero volver a poner el manillar no conseguía poner en marcha el patinete porque las instrucciones indican que hace falta una aplicación que el móvil se tiene que conectar a través del patinete a través del bluetooth por el bluetooth y este patinete que no es el pro ni otro modelo que hay que tiene una pantalla aquí en el manillar aquí en el manillar pues no le hace falta nos hemos puesto en contacto con con la casa con Segway Nightbot y nos en un correo nos decían que este patinete no necesita ni la aplicación ni conectarse por bluetooth y más o menos nos explicaban cómo era incluso nos han mandado un vídeo pero el vídeo que nos han mostrado también tenía la pantalla para ponerlo en marcha así que es más sencillo que todo eso es parecido al anterior al Glover que hay que darle carrerilla y bueno encender el patinete darle un poco de carrerilla al patinete y entonces ya le das al botón de acelerar entonces ya pues funciona completamente vamos funciona perfectamente y ahora lo vamos a ver voy a poner la patilla mira mantienes pulsado para encender que se pone ahí la luz aunque parpadee vale quita la patilla para el sentido contrario entonces lo tienes activo ya vale porque está ahí la luz tú coges carrerilla y le das al al acelerador vale así no vamos a chocar para tener que coger buena propulsión ya está haciendo sus truquitos sus skills super acercito se va 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 toque bueno pues ya sabemos ¿Cómo funciona el patenete? Que no lo estoy trucando Pues frena, porque tienes que frena Suscribíos y todas esas cosas de YouTube Nos vemos hasta la próxima